hola qué tal amigas y amigos si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y también actives la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba un vídeo pero también te invito a que me regales un dedito arriba comentes y compartas mis vídeos en esta ocasión traigo a presentarte el patronaje de la blusa que te compartí la semana pasada pero como siempre te voy a mostrar la tabla de medidas que yo ocupo así que no te vayas quédate hasta el final para mirar el paso a paso de esta hermosa blusa que te voy a estar dejando aquí en la esquinita y espero explicarme muy bien pero si tienes alguna duda la dejas abajo en comentarios así que voy a comenzar con la talla 18 meses que es esta la primera después voy a hacer la talla 2 4 6 la 8 no te la voy a hacer porque la hice en el vídeo anterior y después me voy a brincar a la 10 12 y 14 porque es una blusa muy bonita la cual pueden usar todas estas horas y edades así que sin más que decir vamos al paso a paso aquí ya tengo el rectángulo que es para la parte delantera y es una talla 18 meses esta es la parte de la espalda y tienen 23 de largo por 14.5 de ancho aquí voy a bajar dos centímetros no perdón en la talla 18 meses es 1.5 porque si bajamos los dos centímetros va a afectar en lo que viene siendo la parte del cuello aquí en la mera ahora sí donde empieza lo del cuello pero en donde empieza el hombro entonces es 1.5 para la talla 8 18 meses después voy a bajar 10 centímetros que viene siendo la mitad de ancho espalda que el total tiene 20 igual de aquí hacia adentro voy a poner 10 centímetros pero le voy a poner un poquito más le voy a poner 11 estos son los ajustes que yo luego hago para que quede un poquito holgada de la espalda porque los 10 centímetros es cuando no lleva manga y acá voy a bajar 2 y después de esos 2 centímetros voy a bajar 4.5 son 2 y 4.5 aquí como es la espalda solo serían 2 centímetros y acá arriba voy a poner 5 centímetros y también aquí 5 centímetros aquí voy a cerrar el hombro en los dos patrones y ponemos la curva de la boca manga y aquí la curva del cuello delantero y acá la curva del cuello de la espalda aquí voy a unir estas líneas y también aquí en lo que es la boca manga ahora aquí le anexé 12 centímetros a lo que es la parte delantera y también aquí 12 centímetros a lo que es la parte de la espalda pero de aquí a acá le anexé 25 centímetros porque recuerda que en la parte de la espalda aquí es más largo porque la blusa es en cola de pato o caída de cascada aquí le voy a poner 1.5 para el cruce de los botones porque va a llevar botones en la espalda esto va a ser para todas las tallas por si se me pasa en alguna no ponerle sería 1.5 pero llegaría como más o menos en esta talla serían unos 9 centímetros de abertura de aquí a acá serían 9 centímetros entonces aquí la transformación sería subir 3 y 3 centímetros para lo de el corte que lleva un poquito arriba de la cintura lleva un corte en esta parte de aquí porque de aquí empezaría la faldita y también aquí en la parte de la espalda entonces aquí solo voy a meter un centímetro para que no se mire muy amplia y voy a cerrar aquí lo que viene siendo el costado y ya acá saldría así el holán de la parte delantera y acá sería en esta parte de aquí que saldría así hacia abajo que viene siendo la caída de cascada le voy a poner así caída de cascada y aquí llevaría sus pliegues y también este que es la parte de la espalda entonces el corte aquí sería así aquí ya no sería el corte acá ni en este de acá sino sería aquí porque así lo muestra la imagen y por ejemplo yo les estuve poniendo 6 en la talla 8 aquí le voy a poner 7 centímetros y 7 centímetros para el holán 7 y 7 aquí también voy a poner 7 centímetros este sí iría así recto y llevaría sus pliegues y este sería así como digamos sesgado pero solo voy a poner unas líneas así como un poquito semicurva y ahí iría los pliegues ahora esto sería todo en los dos patrones ahorita te doy cómo hacer esto porque por eso te hice todas las tallas aparte y ahora aquí sería la manga que sería 28 de largo por 10 de ancho que viene siendo una talla 18 meses aquí voy a bajar 6 centímetros y voy a poner así una línea tipo diagonal y aquí voy a subir como 1.5 1.5 y ahí voy a hacer unas líneas punteadas pero ya al llegar aquí en esta parte de aquí ya no va a estar acá sino así más o menos y las voy a unir y ahora aquí subiríamos 9 centímetros y 9 que sería para lo del holand y aquí lo ancho de esta parte de aquí serían 9 centímetros y cerramos como quien dice el costado de la manga y acá saldría el holand así y aquí irían sus pliegues entonces la manga iría de aquí a acá doblar tela y también aquí en esto de la faldita sería doblar tela y acá en la blusa sería doblar tela aquí en la parte de la espalda iría todo abierto porque esto es donde van los botones aquí en el holand sería doblar tela y también en esta parte de enfrente del holand sería doblar tela pero este se corta así como un lienzo yo le llamo lienzo así cuando tomo una tira larga a todo lo ancho que trae la tela entonces se me pasó en el siguiente en el video anterior perdón comentarte que mi tela medía 1.20 1.20 o sea un metro con 20 centímetros medía la tela de lo ancho entonces esto sería todo de esta talla y ahora te voy a hacer esto de la faldita por ejemplo voy a cortar una tira de nada más mirando hasta acá aquí tiene 25 de aquí hasta acá pero de aquí a donde está el corte de acá tiene 22 más un centímetro de margen de costura serían 23 más un centímetro acá arriba serían 24 entonces el lienzo sería de 24 de largo aquí le voy a poner así una L que significa largo por por ejemplo aquí te voy a medir aquí me faltó cerrar lo que es el costado de la blusa entonces voy a medir esto de aquí que viene siendo 13.5 serían 27 y 27 serían 54 entonces a 54 le voy a añadir los o sea los 27 la mitad de 54 entonces para no confundirte lo voy a hacer más rápido en la calculadora entonces son 54 más 27 serían 81 te aconsejo que le pongas unos 85 sería 24 por 85 85 sería lo ancho así todo largo entonces el holand este te lo voy a dar hasta que te saque esta faldita pero te voy a dar la medida del holand de acá por ejemplo aquí tiene el doble serían 18 y 18 serían 36 pero ponle 40 holand serían 40 de ancho por tiene aquí 9 subí 9 centímetros entonces sería uno hacia arriba y unos hacia abajo serían 11 por 11 de largo esto sería el holand para lo de la manga recuerda que mis patrones tienes que tienes que añadirle margen de costura siempre no tengo la costumbre de trabajar con margen de costura entonces si tú tienes esa costumbre de trabajar con margen de costura antes de que lo recortes te recomiendo que donde no dice doblar tela por ejemplo aquí aquí no se le pone pero le puedes poner así un centímetro de margen de costura y un centímetro acá y ya lo puedes hacer así con líneas punteadas calculando que lleva su margen de costura y también aquí pondrías un centímetro entonces ya recortas acá afuera y ya trabajas con margen de costura este es el consejo o tip que te doy pero yo tengo la costumbre de trabajar así sin margen de costura y por ejemplo aquí al patrón de la parte delantera igual pones unas líneas punteadas y trabajarías así por ejemplo aquí casi siempre por lo regular lo puedes dejar a donde está el margen de aquí y ya bajarías acá aquí puedes dejar hasta dos centímetros de margen de costura y aquí sería un centímetro ese es el consejo que yo te doy aquí serían dos uno aquí nada pero ya aquí sería un centímetro un centímetro y un centímetro ahora te voy a dar esto de la faldita entonces voy a cortar un lienzo de 24 por 85 aquí te voy a hacer un rectángulo de 24 por 42.5 porque 42.5 es la mitad de 85 entonces por esa razón te voy a hacer así un rectángulo casi perfecto y por ejemplo aquí sería la espalda en esta parte de aquí iría digamos que un centímetro de margen de costura pero en esta parte de aquí sería doblar tela que sería la parte delantera entonces en la parte delantera voy a medir en esta parte de aquí que viene siendo de donde está el corte a donde está este otro corte para poner el holand y tiene 8 centímetros o sea que con un centímetro de margen de costura arriba y abajo serían 10 entonces en la parte de enfrente voy a poner 10 centímetros en esta parte de aquí 10 centímetros aquí si ya te estoy agregando el margen de costura y también aquí ya tiene el margen de costura lo largo porque recuerda que son 22 lo largo entonces le anexé un centímetro abajo y un centímetro arriba entonces aquí son 10 entonces la mitad de 42.5 vienen siendo 21.25 entonces voy a medir aquí pero de esta línea de acá no de la de afuera sino de aquí de adentro 21.25 o sea un poquito antes de llegar a la línea de la mitad del centímetro y aquí voy a bajar así con líneas punteadas 10 centímetros entonces hasta ahí son 10 centímetros y ahora lo que voy a hacer es que voy a aquí voy a poner unos como unos 5 centímetros de aquí hacia adentro unos 5 centímetros para que de ahí empiece las líneas punteadas y hacer esto entonces esto sería la la faldita como te la hice en el vídeo anterior solo que en el vídeo anterior la hice así toda completa y aquí te estoy haciendo digamos que la mitad pero aquí sería doblar tela y aquí sería abierto con un centímetro de margen de costura acá ya tiene su margen de costura las medidas pero igual si no quieres ponerle punto 5 puedes poner 44 para que la mitad sean 22 no importa si le agregas un centímetro o dos a las medidas que yo te doy porque estas solo son medidas aproximadas quizás cuando tú ya estés haciendo esto de los patrones delantero y la espalda esto te quede un poquito más grande no importa porque ya midiendo la tela es diferente a medir en el papel entonces ahora voy a medir esto de aquí que sería para lo del volar de abajo y por ejemplo ahí para lo del volar de abajo el total viene siendo bueno no es la mitad viene siendo 48 le voy a poner hasta acá hasta donde está el margen de costura entonces serían 49 el total serían 98 entonces multiplicamos 98 por 2 y es igual a 1 metro y 96 centímetros 1 metro y 96 centímetros sería el holand 1 metro y 96 centímetros que sería todo así lo largo bueno perdón lo ancho y por lo largo que lo largo sería esto que te medí que son los 7 centímetros más 1 centímetro abajo 8 y 1 centímetro arriba serían 9 entonces sería por 9 centímetros esto me diría el holand y si gustas le puedes poner 2 metros a este no te aconsejo que le pongas mucho porque yo así como lo hice quedó muy bien el plisadito que lleva aquí porque lleva poquito plisado no lleva demasiado plisado porque ya lleva el holand de acá que sería mucho plisado pero si tú gustas aquí puedes ponerlo doble yo medí 57 que es lo que tiene de cintura no perdón deja te mido cuánto midió de cintura para no confundirte 13 y medio son 27 y 20 midió 54 entonces si son 54 puedes poner el doble puedes poner 54 y 54 son 108 entonces sería 1 metro y 8 centímetros todo esto entonces aquí tendría que medir 54 por 24 y ya aquí sería doblar tela bajas 10 bajas 10 y haces esta semicurva para formar la ahora sí lo que es la caída de cascada yo le llamo a esto o cola de pato entonces ahora voy a pasar a la talla 2 años aquí tengo ya los rectángulos del delantero y la espalda y la manga que por ejemplo el delantero para la talla 2 es 24 y también para la espalda es 24 por 15 de ancho aquí en la parte de lo que es el hombro voy a bajar 2 centímetros aquí si se bajan 2 centímetros porque ya es una talla 2 después de esos 2 centímetros voy a bajar 11 y también aquí voy a bajar 11 y de aquí hacia adentro voy a poner 12 o sea un centímetro más y también aquí 12 esto es para que quede un poquito más amplia de la espalda aquí voy a bajar 2 que es lo que siempre bajo eso eso nada más es como una referencia para marcar el cuello delantero que serían 5 y acá en el hombro serían 5.2 o sea un poquito más adelante del 5 aquí bajaríamos 2 y acá 5.2 aquí voy a cerrar el hombro a los dos patrones aquí también cierro el hombro y colocó lo que viene siendo la curva de la boca manga y aquí por ejemplo la curva del cuello y acá la curva del cuello de la espalda entonces aquí ya tengo los dos patrones estos dos patrones te pueden servir para otro tipo de digamos que de blusa y aquí voy a seguir subiendo 3 centímetros pero si tú gustas puedes subir hasta 4 centímetros es ya según como tú lo quieras poner de alto este talle y yo lo voy a poner así de 3 pero por ejemplo en las tallas más grandes podemos usarlo hasta acá porque hay niñas que no les gusta usarlo muy arriba yo tengo una sobrina que no le gusta así el talle muy arriba y por ejemplo aquí solo voy a meter un centímetro y un centímetro ahí voy a cerrar el costado de las ahora si de los dos patrones y por ejemplo aquí voy a subir 7 centímetros y 7 centímetros que esto viene siendo para lo de lo largo son 7 y 7 porque esto iría así de esta manera aquí llevaría sus pliegues y también aquí llevaría pliegues 3 en esta parte de lo que viene siendo la espalda aquí solo bajaría hasta donde están los 13 centímetros pero iría hacia acá hacia donde está lo de la caída de cascada y aquí subiríamos 7 y acá también subiríamos 7 voy a unir estos dos puntos y aquí llevaría así todo digamos que unidas esas líneas pulpeadas llevaría sus pliegues también entonces esto sería lo de la parte delantera y la parte de la espalda ahora aquí me falta lo de los botones por ejemplo aquí voy a bajar 9 centímetros que viene siendo de aquí acá de 9 a 10 y ahí voy a poner lo que es el cruce de los botones que son 1.5 entonces ponemos 1.5 y ahora esto es lo de la manga y son 31 de largo por 11 de ancho que viene siendo lo de la mitad de ancho espalda entonces el total tiene 22 aquí voy a bajar igual 6 centímetros para hacer esta línea que es como una línea tipo diagonal y más o menos por aquí sería poner 1.5 y ahí voy a hacer así unas líneas punteadas y después las voy a unir aquí voy a subir 9 centímetros puede subir hasta 10 pero yo voy a subir 9 y aquí ya saldría lo de lola pero por ejemplo aquí serían 10 centímetros y acá sería cerrar lo que viene siendo el costado de la manga para que aquí salga lo de lola entonces aquí sería así como un plisado aquí sería doblar tela y aquí también sería doblar tela y doblar tela ahora te voy a dar aquí la medida de lola por ejemplo aquí sería 20 en total más el doble serían 40 entonces te aconsejo que le pongas unos voy a mirar cuánto le pusimos al otro para de ahí guiarme al otro le puse 40 que es la talla 18 meses entonces a este sería 42 digamos que de ancho que es así todo lo ancho y de largo sería esto de aquí que son 9 más 2 serían 11 centímetros esto sería lo largo de lo ancho serían 42 ahora te voy a hacer lo que viene siendo esta parte de aquí para darte la medida de lola por ejemplo aquí tiene 14 serían 28 y 28 serían 56 entonces te voy a hacer un rectángulo de 56 que es la mitad de estos dos por aquí serían midiendo ya de donde está este corte pero dejando un centímetro de margen de costura serían 25 25 por 56 de esa medida voy a hacer el rectángulo voy a ver si cabe aquí no lo voy a hacer acá de este lado entonces serían 25 hacia abajo que serían aquí 25 y si pongo 56 me va a salir el doble o sea me van a salir 112 para el plisado pero entonces no lo voy a hacer doble que lo voy a seguir haciendo así como lo hice yo entonces la mitad de 56 son 28 entonces voy a sumar 56 más 28 serían 84 entonces la mitad de 84 sería igual a 42 entonces el anterior lo hice de 42.5 entonces este lo voy a hacer un poquito más grande lo voy a hacer de 44 entonces voy a poner aquí 44 arriba irían así 44 porque aquí sería doblar tela entonces voy a poner aquí le puse 25 entonces acá voy a poner igual 25 sería un rectángulo de 25 por 44 recuerda que solo es un aproximado lo que te estoy dando entonces aquí serían 25 y la mitad serían 22 aquí voy a hacer así unas líneas punteadas y por ejemplo enfrente y por ejemplo enfrente ya le medí y tiene aquí 12 entonces también ponemos aquí 12 hacemos esta línea recta y después puse aquí unas líneas punteadas para unirlas y formar lo que es la caída de la parte de atrás entonces aquí sería doblar tela y aquí sería dejar un centímetro de margen de costura entonces ya aquí te saldrían 88 centímetros pero igual le puedes poner otros 5 o 6 centímetros más por ejemplo tiene 44 le puedes poner 50 por 25 y ya haces estos pasos de acá o aquí le puedes poner un poquito más largo lo que es la caída de la cascada y podrían ser de 27 a 28 centímetros ahora te voy a hacer aquí la medida para lo del holán entonces aquí pondríamos así esto de la cinta y por ejemplo mide 50 entonces sería un metro todo lo ancho entonces pondríamos para para holán aquí voy a poner holán el holán que va a llevar en esta parte de aquí serían dos metros y te lo marqué de siete centímetros pero con los dos centímetros de margen de costura serían bueno serían dos metros por nueve centímetros de largo y esto sería de ancho esto sería de ancho o sea así todo lo largo dos metros y los nueve centímetros sería así lo largo del holán que viene siendo esta parte de aquí porque por ejemplo aquí iría el holán así de esta manera para que haga sus pliegues así entonces llegaría hasta acá en la parte de la espalda y esto sería el holán entonces los dos metros sería así todo y los nueve centímetros sería lo largo del holán ahora te voy a hacer la talla 4 aquí tengo los dos rectángulos para la talla 4 y este es el delantero y esta es la espalda los dos aquí tienen 26 de largo de esta línea hacia arriba que esto viene siendo la cintura en las dos partes y aquí son 15.5 de ancho en esta parte de acá abajo le anexé 13 al delantero y al de la espalda le puse 27 aquí el primer paso como siempre voy a bajar dos centímetros que viene siendo la caída de hombro y después de los dos centímetros voy a bajar 12 y de aquí hacia adentro 13 12 y 13 aquí serían 12 y de aquí hacia adentro serían 13 aquí en el en el cuello voy a bajar 2 y después de los dos voy a bajar 5 y acá arriba 5.5 cierro el hombro y aquí también voy a bajar 2 y acá 5.5 en esta parte de aquí son 5.5 ahí cierro el hombro y pongo la curva de la bucamanga y aquí va a ser el cuello delantero con esto que le estoy bajando aquí al cuello delantero queda muy bien no necesitas bajarle un poco más o al menos que lo veas muy alto le bajas un centímetro pero no necesita porque como va abierto de la espalda aquí también pongo la curva del cuello aquí voy a sacar 1.5 y acá 1.5 esto es para lo de el cruce de los botones aquí voy a subir 3 centímetros que es donde va el corte pero en caso por ejemplo estos que ya son talla un poquito más grande 4 y 6 puedes usarlo a la cintura no se le hace ese corte y aquí voy a meter un centímetro y también acá un centímetro cierro así el costado y también acá el costado y ya de esta línea hacia acá mencioné que son 13 centímetros para lo de digamos que la faldita entonces aquí saldría así y ya aquí voy a subir 7 centímetros y 7 centímetros que viene siendo para el holán que va a llevar su plizado también aquí en este corte donde subí los 3 centímetros también lleva su plizado este lleva muy poquito solo lleva por ejemplo si tiene este tiene 14.5 serían 29 tiene 58 entonces sumaría 58 más 29 y eso es lo que llevaría de este plizado la parte de la sobre faldita y al menos ahora si en lo personal me gustó como quedó con ese poquito de plizado por ejemplo aquí también bajamos 13 en la parte de la espalda y hacemos así el olán para acá también de lo que viene siendo de la cintura hacia abajo puse 27 aquí voy a subir 7 y también acá voy a subir 7 y ya de ahí voy a poner así unas líneas ponteadas porque de ahí sale el olán y también este olán lleva su plizado este si te aconsejo que le pongas digamos que doble lo que mide de aquí del contorno y de acá ahorita te voy a hacer la sobre faldita o la faldita aparte para darte más o menos un aproximado y por ejemplo de aquí de la cintura hacia abajo abriríamos 10 centímetros y hasta ahí llegaría lo de los botones y aquí llevaría una costura en esta parte de lo que es la caída de cascada entonces estas dos serían la parte delantera ahora la manga siempre la saco de esto de aquí que viene siendo la mitad de ancho espalda que son 12 12 por lo largo de la manga aquí ya tengo el rectángulo y son 12 por 34 esto sería lo largo y esto la mitad de ancho espalda en esta parte de aquí voy a bajar 6.5 y hacemos esta línea así tipo diagonal y por ejemplo la dividimos a la mitad y aquí a la mitad subimos 1.5 aquí donde está la mitad es donde subo 1.5 y ahí voy a hacer unas líneas así punteadas y ahora las voy a unir aquí voy a subir unos 10 centímetros y también acá unos 10 centímetros entonces aquí hacemos un corte y ponemos por ejemplo aquí serían 10.5 10.5 y cerramos el costado de lo que es la manga y aquí saldría así el holand que también llevaría su plisado y por ejemplo aquí tiene 21 y ya todo este el plisado sería el doble serían 42 pero como a la talla 2 le puse 42 a este le voy a poner aquí le voy a poner holand 45 por tiene aquí 10 centímetros entonces uno de bastilla y uno de margen sería 12 entonces sería 45 por 12 esto sería para lo de lol ahora la faldita tiene de cintura tiene 58 que es esta parte de aquí entonces entonces por ejemplo 58 más la mitad de 58 serían 29 9 y 8 17 llevo una 5 y 2 7 y una 8 entonces serían 87 aquí tendría que medir la mitad de 87 porque acá sería doblar tela esto viene siendo el rectángulo de la faldita aquí le puse 28 de largo esto sería la espalda y aquí iría abierto y acá doblar tela entonces para que lleve un poquito más de los 87 por eso le puse 50 entonces va a llevar todo el contorno un metro porque acá doblarías la tela entonces acá donde sería doblar la tela yo le puse 13 centímetros de largo serían 13 y por ejemplo lo voy a medir de aquí a acá porque viene siendo esto de aquí yo te estoy midiendo lo lo le aumente pero son 9 11 y 12 serían 12 centímetros yo le puse 13 pero serían 12 porque sólo se va a medir de aquí de donde está el corte a donde empieza el holán el holán se cancela porque ese ya te va a dar con esta medida de acá abajo todo lo que es la faldita pero aquí pero igual le puedes poner los 13 que ya había puesto porque es sólo un centímetro de diferencia entonces sería de aquí a acá con su centímetro de margen de costura y su centímetro de pastilla entonces serían 12 o 13 y aquí también pondríamos de 12 a 13 centímetros y haríamos así una línea digamos que recta y ya después aquí vamos a bajar como más o menos un centímetro para que ahí entren así unas líneas punteadas para formar lo que viene siendo la caída de cascada yo le llamo así de esta manera y ahora las voy a unir por eso siempre hago líneas punteadas para más o menos que se mire asimétrico esto de la caída también hay una regla curva que así se llama regla curva de corte que te ayudaría a hacer estas curvas pero yo tengo más práctico hacer líneas punteadas entonces esto sería la faldita 28 por 50 un rectángulo aquí sería doblar tela y aquí sería lo largo de la parte de enfrente pero sólo de aquí del corte a donde empieza el holand que aquí mide 11 más 1 perdón mide 10 no mide si mide 10 más 1 11 más uno de acá 12 entonces son 12 por lo de acá que son 28 porque sólo medí de aquí de donde está el corte hacia donde está el holand esta parte de aquí entonces tiene 24 entonces le puse 2 y 2 le puse 26 pero aquí le puse un poquito más largo lo que es la caída de la cascada y ahora te voy a hacer la talla 6 aquí tengo los dos rectángulos para la talla 6 y es 28 de largo los dos aquí de la cintura hacia arriba y 16 de ancho que esto viene siendo la cuarta parte de pecho aquí voy a bajar 2 centímetros que viene siendo la caída de hombro y también en el de la espalda después voy a bajar 13 centímetros que viene siendo lo de ancho espalda pero la mitad entonces aquí voy a poner solo medio centímetro más voy a poner 13.5 pero igual puedes poner 13 porque si está ajustado a lo que tiene el ancho espalda una niña aquí voy a bajar 13 y de aquí hacia acá 13.5 13.5 aquí voy a bajar 2 que es para lo del cuello de la espalda y después voy a bajar 5.2 y acá arriba voy a poner 5.5 perdón 5.8 casi pegado al 6 5.8 entonces aquí voy a bajar 2 y arriba 5.8 o puedes poner 6 si lo quieres hacer el número cerrado aquí voy a cerrar el hombro y también aquí en estos dos puntos que viene siendo la espalda y voy a poner la curva de las bocamangas y la curva del cuello delantero acá la curva del cuello de la espalda y ahora voy así a unirlas y también estas de los del cuello y como te digo aquí si ves muy alto el cuello puedes bajar un centímetro más e igual aquí pero solo al cuello así de esta manera un centímetro más aquí a este le voy a aumentar 1.5 hacia afuera que viene siendo lo de el cruce de los botones se puede aumentar hasta 2 centímetros aquí voy a subir 3 y también acá 3 y acá 3 en las tallas más chicas puedes subir hasta 4 centímetros porque si se ve un poquito alto lo que viene siendo este corte pero en las niñas más chiquitas porque por ejemplo de la talla 10 y 12 lo puedes hacer aquí a la cintura para que no se vea muy alto aquí voy a bajar 10 para que llegue hasta acá abajo esto te lo explico en el corte y confección que en la cajita de descripción te dejaré el link del corte y confección de esta blusa aquí son 3 y 3 aquí solo voy a meter un centímetro igual acá un centímetro lo que viene siendo la faldita de la blusa te la estoy dando un poquito con más plisado y un poquito más larga no importa porque en la tela se puede hacer este ajuste o ya tú mides bien aquí lo que te salga porque quizás igual a mí me sale un poquito más grande porque lo estoy haciendo con marcador y ahora por ejemplo de aquí de la cintura hacia abajo a la talla 6 le puse 14 y de aquí de la cintura hacia abajo a esta talla que es la 6 en la espalda le puse 29 y aquí en el costado 14 entonces aquí iría el olano así y después subimos 7 centímetros y 7 centímetros aquí ponemos 7 y 7 y se hace este o sea este corte así recto con sus respectivos pliegues y también acá donde ya están los 14 saldría así el olano y pondríamos 7 7 centímetros y acá en esta parte de abajo 7 para que ahí ponga así como que una semicurva serían 7 centímetros y ya el plisado iría de acá y por ejemplo si lo haces de aquí de la cintura entonces esto te quedaría muy corto entonces te recomiendo que estos 3 centímetros se los aumentes acá que sería 17 o sea estos tres los aumentarías hacia acá abajo igual aquí estos tres se los aumentas a los 29 si lo haces a la cintura para que esto de aquí no te quede muy corto entonces ya al aumentar acá los tres centímetros entonces los siete van a quedar como por aquí así igual aquí aumentas tres y ya los siete van a quedar como por aquí y ya esto de la falda va a quedar este ya del mismo tamaño que esta entonces esto sería la transformación para lo que viene siendo la talla seis ahora de estos trece se saca la manga aquí ya tengo el rectángulo de la manga y aquí voy a bajar siete centímetros y ponemos una línea así y por ejemplo tiene catorce y medio la mitad son siete punto dos o podemos poner siete y subimos uno punto cinco hacia arriba o sea de esta línea hacia acá uno punto cinco y ahí voy a poner así unas líneas punteadas y después las voy a unir acá voy a subir diez centímetros en la parte de abajo puede ser de nueve a diez según como tú mires lo ancho del holand yo le subí diez y si se miró bien así y por ejemplo aquí le voy a poner once centímetros y voy a cerrar así de esta manera aquí el costado de la manga y aquí saldría el holand con sus pliegues por ejemplo al anterior la talla cuatro le puse cuarenta y cinco a este le voy a poner al holand cuarenta y ocho me voy guiando así de aumentarle nada más cuarenta y ocho eso es lo largo así no perdón lo ancho así todo lo ancho de la tela cuarenta y ocho y lo largo sería esto que son diez centímetros más dos centímetros de margen de costura que sería uno arriba y uno abajo entonces serían por doce de largo son cuarenta y ocho de ancho por doce de largo aquí tengo el rectángulo para la faldita tiene treinta de largo que esta es la parte de la espalda y aquí iría un centímetro de margen de costura porque sería la parte de la espalda entonces aquí se deja una abertura para hacer el acabado donde van los botones y acá serían cincuenta y dos recuerda que a la anterior le puse cincuenta entonces a esta le puse cincuenta y dos acá en esta parte de aquí sería doblar tela y al anterior le puse doce entonces esta sería cuestión de medir nada más aquí de este corte acá medir tiene once centímetros entonces serían trece si miras es un centímetro más entonces serían trece y aquí voy a ahora sí a medir la mitad que serían veintiséis y en el corte y confección te explico por qué se mide la mitad porque esto queda en los costados entonces también aquí voy a bajar trece y hacemos esta línea recta y ya después aquí bajamos un centímetro para hacer esas líneas punteadas que yo empiezo más o menos por aquí para formar así como una caída de cascada entonces ahora voy a unir estas líneas punteadas que se miren lo más simétrico posible hay la talla cuatro se me pasó darte lo que viene siendo el holán pero en esta talla te voy a dar la medida de aquí del holán y por ejemplo se mide así todo lo que viene siendo la orilla del contorno hasta llegar acá en la parte de la espalda también tomando el centímetro y este tiene 60 entonces sería un metro con 20 todo completo entonces el holán sería para lo de aquí abajo sería dos metros y 40 centímetros por tiene siete de ancho más dos centímetros que son para los márgenes de costura y bastilla serían nueve entonces esto sería lo ancho y esto lo largo ahora para la talla cuatro aquí está el de la talla cuatro y por ejemplo también se mediría así que se me pasó hace un momento dártelo y por ejemplo este tiene con el margen de costura tiene 56 entonces son 112 y 112 son dos metros con 24 centímetros por igual le voy a poner nueve porque todos los solanes son de nueve centímetros o sea de siete más los márgenes de costura esto es lo ancho y esto es lo largo aquí le voy a poner holán ahora te voy a hacer la talla 10 porque la talla 8 está en el video que te voy a compartir en la cajita de descripción aquí tengo los rectángulos para la talla 10 y por ejemplo aquí es 32 de largo para el delantero y 32 de largo para la espalda como ya te mencioné lo puedes hacer a este nivel de la cintura pero yo igual te lo voy a seguir transformando con los 3 centímetros hacia arriba y ya si lo haces a este nivel lo puedes hacer con los 3 centímetros acá abajo para que esté un poquito más largo lo que es la faldita porque si lo pones aquí los 7 esto te va a quedar muy corto entonces tiene 32 de largo los dos rectángulos tanto espalda como espalda y delantero y aquí 17.5 de ancho acá voy a bajar 2 centímetros para lo que es la caída de hombro y después voy a bajar lo que es de aquí de esta línea que acabo de hacer hacia abajo la mitad de ancho espalda y la mitad de ancho espalda son 15 centímetros y de aquí hacia adentro igual voy a poner 15 ahí ya no le voy a anexar entonces aquí voy a bajar 15 y voy a meter de aquí hacia adentro 15 de esta línea hacia acá fue donde bajé los 15 centímetros y para hacer esta línea vertical fueron de aquí hacia acá 15 centímetros ahora aquí voy a bajar 2 centímetros y después voy a poner 6.2 y acá arriba voy a poner 6.5 acá igual voy a bajar 2 porque es la espalda solo así se queda y acá 6.5 que es para cerrar aquí el hombro cierro el hombro aquí en estos dos puntos y coloco lo que es la curva de la boca manga y las dos curvas que viene siendo el cuello delantero y el cuello de la espalda aquí podemos bajar un centímetro más en la espalda y también aquí donde viene siendo la parte delantera pero con esto mismo de acá así de esta manera no sé si se alcance a mirar que solo viene siendo de aquí de acá de lo que es del hombro no le estoy metiendo nada hacia adentro aquí voy a subir tres centímetros que viene siendo para lo del corte pero aquí ya te expliqué que si gustas no le puedes poner ese corte y también acá tres centímetros y ahora aquí pongo así esta línea y aquí voy a meter solo un centímetro porque va un poquito floja no es que lleve cintura pero lo estoy haciendo para que no se vea muy amplia solo es un centímetro entonces ya de aquí saldría lo que es el holano y de aquí de la cintura hacia abajo puse 14 centímetros y de aquí de la cintura hacia abajo pero en lo que es la espalda donde va a ir la abertura de los botones puse 30 centímetros aquí voy a sacar bueno lo voy a sacar desde abajo aquí voy a bajar 10 centímetros que es para el acabado de la abertura de los botones aquí es donde voy a sacar 1.5 y acá en el nuevo cuello 1.5 esto viene siendo el cruce de los botones pero igual puedes poner hasta 2 centímetros ahora aquí voy a subir 7 centímetros que viene siendo lo de el holano y acá 7 centímetros ahorita la última talla que viene siendo la talla 14 te la voy a hacer aquí con el corte a la cintura porque como ya es una niña más grande quizás no les guste el corte muy arriba porque se miraría como una bata de maternidad entonces por ejemplo acá en el costado también de esta línea de la cintura hacia acá puse 14 y saldría desde acá la faldita así y haría esto de el holano ahora aquí voy a subir 7 centímetros que viene siendo lo ahora si lo largo del holano 7 centímetros y ahí ponemos unas líneas punteadas a manera de que formen así como una caída de cascada y ahí iría lo que viene siendo el plisado ahora voy a realizar lo que viene siendo la manga y la manga la saco de aquí de los 15 que es la mitad de ancho espalda por lo largo de la manga a lo largo de la manga le voy a poner 37 centímetros o sea que va a ser 15 por 37 aquí te vuelvo a mencionar lo que viene siendo de la manga y de aquí acá son 37 en la talla 10 por 15 de ancho que esto viene siendo la mitad de ancho espalda aquí bajé 7 para hacer esta línea y a la mitad subí 1.5 para hacer esta curva después de aquí acá bueno primero hice de aquí acá 10 para hacer esta línea horizontal y ya después de aquí acá 11.5 para cerrar aquí y hacer el holand ahora el holand por ejemplo este tiene 23 el doble serían 46 pero le voy a poner 50 de de ancho por tiene 10 más 1 y 1 serían 12 12 de largo entonces sería 50 por 12 y serían 2 no he mencionado que serían 2 ahora lo que es la faldita te la voy a hacer de la secuencia de lo que viene siendo la talla 6 entonces a la talla 8 le pondrías lo que sigue de la talla 6 que viene siendo entonces por ejemplo la talla 6 tiene 30 por 52 entonces la talla 8 le pondrías 31 por 53 entonces a talla 10 le voy a poner 32 por 54 entonces aquí lo largo serían 32 este sería para la talla 10 y le voy a poner aquí que es la faldita y acá todo sería 54 entonces voy a poner la mitad que serían 27 la mitad de 54 serían 27 y ahí voy a hacer unas líneas así pumpeadas que ahí es la mitad de 54 y esto de acá sería el frente donde va a ser doblar tela y por ejemplo la talla 6 tiene 13 entonces la talla 8 sería 14 y a este le voy a poner 15 15 en el frente y 15 aquí lo que va a quedar en los costados y bajaríamos un centímetro que es para hacer la curva hacia donde es la caída de la cascada que es en la espalda y por ejemplo hago estas líneas pumpeadas y ya después las vamos a unir a que se mire así lo más asimétrica posible un poquito de aquí pero ahí lo alineamos entonces aquí llevaría un centímetro de margen de costura que es lo que no he estado mencionando en las otras dos tallas anteriores porque me ha quedado aquí al margen entonces esto es lo que sería lo de la faldita esta parte de aquí hacia acá y aquí sería doblar tela 15 centímetros y esto sería la parte de arriba donde van los 54 centímetros los cuales aquí puse 27 porque esto sería los lados de la blusa o sea los costados entonces ahora voy a medir lo que viene siendo el hondal aquí se mide por ejemplo aquí te voy a medir solo la mitad pero ya cuando tengas cortado en tela se mide todo lo que es el el contorno por ejemplo aquí tiene 121 serían no tiene 61 serían 122 y 122 serían 2 metros y 44 centímetros por esto que es lo lo más largo no perdón esto es lo de la faldita lo del olán perdón serían estoy haciendo la medida del olán que sería el doble de lo que mide la faldita entonces el olán a todos los olanes de las falditas les he puesto 7 centímetros entonces más 2 de margen de costura serían 9 esto sería lo largo y esto sería lo ancho que iría en esta parte de aquí y lo estaba confundiendo con esto entonces esto sería para la talla 10 ahora te voy a realizar la talla 12 y la talla 12 aquí serían 33 por 50 y le voy a poner 56 entonces serían aquí le voy a poner 33 por 56 este sería la talla 12 aquí tengo los rectángulos que son para la talla 12 y es 36 de largo por 19 de ancho esta es la parte delantera y también 36 de largo para la espalda y 19 de ancho que es la cuarta parte de pecho aquí puede ser hasta 38 en la talla 12 de 36 a 38 y en la talla 10 que acabo de hacer te lo puse de 32 pero también puede ser 34 entonces ahora aquí en la parte de abajo de la cintura hacia acá serían 15 y ya si haces el corte de aquí entonces le aumentas unos 3 centímetros que son los 3 centímetros que estoy quitando acá para que esto de lo lana aquí no te quede tan pequeña lo que es la falda aquí serían 31 en la espalda y acá en el costado sería igual como puse aquí 15 centímetros entonces voy a bajar 15 centímetros en lo que viene siendo el costado ahora aquí voy a bajar 2 centímetros pero igual puedes bajar 2.5 ya en las tallas 12 y 14 aquí serían 2 y de ancho espalda voy a poner 16 centímetros es de 16 a 17 y de aquí hacia adentro igual voy a poner 16 igual aquí voy a bajar 16 que viene siendo de esta línea de los 2 centímetros hacia abajo y de esta línea hacia adentro también son 16 centímetros ahora en este ángulo de acá que viene siendo para lo del cuello voy a bajar 2 centímetros después voy a bajar 6.2 le voy a poner 6.5 6.5 y acá sería 6.5 igual lo voy a dejar entonces aquí serían 2 y acá arriba 6.5 ahí voy a cerrar lo que es el hombro en estos dos puntos y también acá voy a cerrar el hombro para colocar las curvas de la boca manga y las curvas de los cuellos por ejemplo este es el cuello delantero y en este lo que viene siendo el cuello de la espalda pero igual con esta misma línea de aquí podemos bajar un poquito más lo que viene siendo el cuello delantero bajando como un centímetro más pero solo como de por aquí no desde acá arriba solo de aquí igual también al de la espalda más o menos de por aquí bajar un centímetro y ahora unimos esas líneas punteadas y por ejemplo aquí voy a bajar 10 centímetros para lo de la abertura que viene siendo el cruce de los botones es 1.5 aquí voy a subir 3 centímetros solo en la talla 14 te voy a hacer de lo que es la cintura y aquí también 3 y acá 3 esta línea viene siendo como un corte aquí voy a meter un centímetro y también acá un centímetro para formar lo que es el costado de la blusa igual la puedes hacer hasta acá afuera porque la blusa viene siendo como amplia y por ejemplo ya este saldría aquí y ahora voy a subir aquí vean los pliegues que son 7 centímetros y 7 centímetros acá enfrente igual aquí en el costado y ya así lo que viene siendo el holand y aquí subiríamos 7 y acá 7 centímetros aquí solo estoy transformando para darte más o menos una idea pero esto no se va a ocupar igual lo puedes hacer nada más hasta aquí y ya esto yo te lo hice para sacar la medida de aquí y sacar la medida de acá pero lo seguí así como en secuencia desde la primera talla que fue la talla 18 meses por ejemplo aquí fueron 7 7 7 y 7 eso eso para mostrarte de dónde salieron los 7 centímetros de el holand de abajo y ahora por ejemplo si le miro aquí va a salir muy poquito porque así lo hice en la talla que te compartí del corte y confección entonces esto sería ya lo de la parte delantera y la espalda entonces ahora voy a sacar la manga que viene siendo 16 por lo largo de la manga aquí está el rectángulo para la talla 12 que viene siendo 38 por 16 esto es lo largo para la talla 12 y esto es la mitad de ancho espalda aquí voy a bajar 7 centímetros y voy a poner así esta línea la dividimos a la mitad y subimos 1.5 para poner esta curva que viene siendo lo de la boca manga ahora en esta parte de aquí le voy a subir hasta 12 y también aquí serían 12 para hacer esta línea aquí le voy a poner 12 centímetros de ancho para cerrar lo que viene siendo el costado y y en esta parte de acá saldría el holand aquí iría suplizado entonces va a tener el holand va a tener 12 de largo más un centímetro abajo de margen de costura y un centímetro un centímetro arriba perdón serían 14 de largo y por ejemplo aquí lo ancho lo voy a hacer un poquito por ejemplo aquí tiene 24 y 24 serían 48 y a la talla anterior a la 10 le puse 50 deja veo si aquí está le puse 50 entonces a la talla 12 le voy a poner 52 52 por 14 esto sería lo ancho o sea que tendría 52 así por 14 así hacia abajo entonces serían cortar dos dos solanes de 52 por 14 ahora te voy a hacer la la faldita de la talla 12 y aquí ya tengo el rectángulo que son 33 de largo por 56 de ancho aquí lo dividía la mitad los 56 entonces aquí serían 28 y por ejemplo que viene siendo la talla 12 la tengo aquí de este lado entonces mediríamos lo que viene aquí enfrente que viene siendo esto y por ejemplo aquí con su margen de costura arriba y abajo serían 14 y esto mediría enfrente pero voy a mirar cuánto le puse a la talla 12 no perdón a la talla 10 para seguir esa secuencia por ejemplo aquí está la faldita de la talla 10 y le puse 15 entonces pondríamos aquí 16 ya va incluido su margen de costura y su margen de lo que es la la bastilla entonces voy a poner 16 16 centímetros aquí a la mitad que viene siendo esto lo del costado 16 y 16 centímetros acá en frente que por ejemplo aquí va a ser doblar tela en esta parte de aquí porque solo te estoy haciendo la mitad aquí voy a poner una línea recta así de esta manera y voy a más o menos a tantear así un centímetro para poner unas líneas punteadas y hacer así su caída de cascada entonces aquí solo voy a unir estas líneas que que queden lo más asimétrico posible y esto y esto lo de la faldita en talla 12 ahora voy a medir para lo de lola antes de que se me pase ese detalle y por ejemplo aquí sería medir así todo lo que es el contorno y aquí tiene con el centímetro de margen de costura tiene 64 y por ejemplo aquí no he mencionado que abrirías 12 centímetros casi a todas las tallas abrir 12 centímetros para bueno no abrir dejar abierto porque de hecho aquí va abierto esto aquí lleva una costura entonces llevaría la costura de aquí hacia abajo y ya estos 12 irían abiertos entonces dijimos que tiene 64 64 no olvidé si son 64 si tiene 64 entonces son 128 y 128 serían entonces serían 2 metros y 56 centímetros por 9 que es lo largo del holand y esto sería lo ancho así todo lo largo por ejemplo en lo que esta digamos que esta es tu tela cortas primero los solanes acá corta así unos dos lienzos si tiene un metro y veinte centímetros corta dos lienzos así de nueve centímetros y ya después empiezas a cortar la blusa y en caso de que todavía te falte porque si tiene uno veinte y uno veinte van a ser dos metros y cuarenta entonces ya después los dieciséis centímetros los puedes agregar de cualquier tramo de tela que te sobre y al cortar la blusa y la faldita y la manga yo así hago comienzo con los solanes solo que en el corte y confección los corte en la parte acá corte la blusa y los solanes los corte en la parte de abajo donde estaba completa la tela entonces esto sería el holán de aquí abajo de la faldita y ahora te voy a hacer la talla 14 y la talla 14 la parte delantera y la espalda tiene aquí 38 de largo pero puede ser aquí 40 que es la parte de adelante bajarle 2 centímetros en esta parte de aquí y aquí se quedaría igual 38 porque esta ya es una talla se podría decir una talla chica o sea una talla S y lo ancho aquí serían 20 y también en la espalda serían 20 voy a bajar 2 centímetros o 2.5 se puede bajar para darle un poquito más de caída al hombro pero con 2 centímetros queda muy bien aquí a lo que es la la espalda le voy a poner 34 y todo completo son 17 perdón la mitad y de aquí acá también serían 17 estos 17 son de los dos centímetros hacia abajo entonces aquí de los dos centímetros hacia abajo serían 17 y de aquí hacia adentro también igual serían 17 7 para lo del cuello aquí voy a bajar 2 y después serán 7 y también acá arriba serían 7 2 7 y 7 y acá serían 2 y acá arriba serían 7 aquí voy a cerrar lo que es el hombro y también acá el hombro casi nunca te doy la medida porque ahí puede variar pero por ejemplo este tiene 10 punto casi 10 punto 5 aquí voy a poner lo que es la curva de la bucamanga y ponemos lo que es la curva del cuello y acá lo que es la curva del cuello delantero pero podemos bajar un centímetro más y también en esta parte de la espalda un centímetro más aquí voy a sacar 1.5 y aquí voy a bajar 10 centímetros y voy a sacar 1.5 para lo del cruce de los botones entonces este lo voy a dejar así a este nivel y aquí había puesto 16 porque eso es la secuencia que sigue pero voy a poner unos tres centímetros más que son los tres centímetros que se le suben arriba pero mencioné que los iba yo a hacer dos ahora así al margen de la cintura entonces aquí serían 19 lo que voy a bajar en el costado por ejemplo aquí serían 32 pero como bajé esos tres serían 35 entonces esto no sería aquí me faltarían tres centímetros porque solo tiene 32 aquí serían 19 y aquí iría así el holand hacia donde está lo de la cascada y este iría de aquí de la cintura así y por ejemplo aquí solo sería un centímetro hacia adentro o aquí si se le puede poner lo que tiene de cintura y esto de cintura está en lo que viene siendo la tabla que te compartí al principio del vídeo y aquí te la vuelvo compartir por ejemplo 14 y contorno de cintura tiene 70 esta es la talla 14 y aquí está lo de el contorno de cintura que vienen siendo 70 y la mitad serían 35 la cuarta parte serían 17 17 5 entonces voy a poner así 17 punto 5 que viene siendo la cuarta parte de cintura y en esto de aquí de la espalda también se puede poner porque tiene abertura de botones solo que no llevara la abertura de los botones podrías poner todo hasta acá y ya saldría de aquí el holand y también este saldría de acá y ahora aquí subiríamos 7 y en esta parte de acá 7 serían 7 centímetros y aquí haríamos esto para lo de los pliegues y los pliegues aquí los llevaría en la cintura por ejemplo aquí serían todo completo son 70 son 70 más 35 que es la mitad de 70 sería 105 o sea que sería todo el contorno que llevaría sería un metro y 5 centímetros y por ejemplo aquí subiríamos 7 y acá como me faltan 3 entonces solo subiría yo unos 4 más los 3 que me faltan aquí y iría así la caída y aquí llevaría sus pliegues y estos los llevaría en la cintura ya no iría el corte ese que le hice a las demás tallas que que es el corte acá arriba de la cintura entonces esto sería lo de la blusa de la parte delantera y la espalda ahora te voy a hacer la manga que viene siendo 17 que es esto la mitad por lo largo y a lo largo le voy a poner a la talla 40 este 14 perdón le voy a poner 40 por 17 aquí bajarías 7 centímetros yo a la talla 8 le bajé 8 centímetros pero se me hizo que tenía mucha curva entonces por eso a esto le estoy bajando solo 7 centímetros y aquí la mitad sería aquí y ahí subiríamos 1.5 para hacer esta curva ahora aquí le voy a subir 12 para lo de lolan y acá también 12 y se hace esta línea recta que sería un corte y aquí le voy a poner 13 para cerrar lo que es el costado y saldría así su lana entonces aquí sería 26 más 26 serían 52 pero le voy a poner 54 porque la talla anterior le puse 52 entonces esto sería lo ancho por aquí serían 12 más 2 de bastilla serían 14 y 15 por 15 de largo esto sería el holand de la manga y cortaría 2 para que lleve su plisado ahora te voy a hacer la faldita y aquí está la faldita para la talla 14 y serían 34 pero como no la hice con los 3 centímetros hacia arriba entonces se los puse al nivel de la cintura entonces aquí le vamos a poner 38 para que no quede tan corta 38 aquí yo le puse solo 34 pero tú ponle 38 por 58 de aquí todo el rectángulo entonces aquí son la mitad que vienen siendo 29 centímetros porque esto va a ser lo de los costados si miras la cintura tiene 70 más 35 son 105 aquí te van a salir 58 más 58 serían 116 entonces está bien el plisado porque en esta parte de acá voy a aquí sería doblar tela cuando lo cortes y aquí voy a poner 17 y aquí también 17 entonces aquí sería una línea así recta y bajaríamos así como un centímetro para hacerlo de la cascada bueno la caída y ahora lo voy a unir se mira un poquito raro porque no tiene exactamente los 38 centímetros aquí solo le había puesto 34 porque creí que te lo iba a hacer con los tres centímetros hacia arriba entonces aquí serían 38 de largo ahora voy a medir lo que es aquí el contorno no sé si se alcanza a mirar todo lo que es la falda aquí llevaría un centímetro de margen de postura y por ejemplo aquí abriríamos 12 centímetros bueno dejaríamos abierto 12 y de aquí hacia acá iría cocido ahora voy a medir aquí lo que viene siendo el holand en esta parte de aquí y tiene 66 le voy a poner un poquito más le voy a poner 68 porque no tiene lo largo que debe de ser le voy a poner 70 entonces 70 y 70 serían 140 y 140 serían 2 metros y 80 centímetros por 9 de largo entonces esto sería lo ancho para para holand pero el holand que va en esta parte de aquí estas serían las medidas así que por hoy es todo nos vemos en el próximo video en donde te voy a estar compartiendo un pantalón que es conjunto de esta blusa que ¡Gracias!